Facundo Barcelona, el hombre gol del bombillo, se ha desempeñado de forma sobresaliente en los últimos meses. Convirtiéndose en un gran aporte para el equipo eléctrico, el uruguayo atraviesa un momento especial en su carrera y se ha ganado con esfuerzo y dedicación la titularidad en el equipo azul y sobre todo la confianza que la dirigencia y cuerpo técnico reposó en él. Además, es el máximo anotador del equipo millonario y viene marcando y asistiendo a sus compañeros de manera consecutiva en los últimos partidos. A continuación, te presentamos la trayectoria de este crack azul. Facundo Barceloviera nació en la ciudad de Florida de Uruguay el 31 de marzo de 1993. Debutó como profesional en la máxima categoría en su natal Uruguay el 24 de febrero del 2013 y lo hizo con Liverpool Fútbol Club. Posteriormente, en la temporada 2014 y 2015, Liverpool descendió a la segunda categoría y Facundo no tuvo muchas oportunidades debido a la llegada de diversos jugadores como Emiliano Alfaro y Junior Arias. De igual forma, tuvo un paso fugaz por diversos equipos uruguayos como son Tanques Isley y Juventud de las Piedras. Con esta última escuadra, realizó un gran torneo en el 2016, siendo goleador de su equipo, lo que lo llevó a emigrar a la primera división del fútbol argentino, específicamente a San Martín de San Juan para jugar en la primera división de Argentina. Al mismo tiempo, en la temporada 2018 pasa a integrar la plantilla de patronato, donde una vez más vuelve a consagrarse como el goleador de su equipo, posicionándose entre los primeros de la tabla de goleadores del torneo argentino de esa temporada y llamando la atención del club mexicano Atlas, donde fue titular toda la temporada 2019. Por esta razón, en la temporada 2020, el Charrúa llegó al Valega Azul por pedido del entrenador Ismael Rescalvo. Al inicio, se ganó el puesto de titular jugando Copa Sudamericana, donde marcó un doblete. En la Liga Pro, los números no los respaldaban en los primeros encuentros. Luego, se lesionó y cuando regresó, no se pudo consolidar en el equipo estelar. Sin embargo, en la segunda etapa de esa temporada, armó una de las mejores duplas del campeonato junto a Roberto Latuca Ordóñez. Barceló, en la presente temporada 2021, lleva cinco goles en ocho jornadas de la Liga Pro. Asimismo, un doblete en Copa Sudamericana. Con su buen juego, aporta con goles y asistencias importantes, que significan puntos valiosos, tanto en el torneo local como internacional, ganándose el respeto y, sobre todo, el corazón de la hinchada del cuadro azul. En la actualidad, Barceló es pieza fundamental de la ofensiva del cuadro millonario. Sin duda, la garra charrúa forma parte esencial dentro de su ser, porque le da el plus, la energía, la motivación para defender el escudo del bombillo. Hoy por hoy, el Bombardero Azul pone alma, corazón y vida en el campo de juego. Y bueno amigos, si te gustó el video, dale like y suscríbete y no le temas al éxito y activa la campanita gris para que te encuentres notificado con la mejor información del fútbol. Somos G de Gol, hasta la próxima cracks. ¡Suscríbete y activa la campanita!